Ey, que nos vemos a Berlín Son las 4 y media de la mañana Vamos al aeropuerto, estamos hechos a una mierda Que nos manda a pillar vuelos tan puto pronto Cuanta gente Madre mía, no hay un sitio para comer Me voy a morir del hambre hasta que lleguemos a Berlín Madre mía, madre mía Ya estamos en la cola de embarque Bueno, mentira Estamos a punto de llegar a embarcar Y estamos separados Son 2 horas y media de vuelo Creo que me voy a morir O sea, espero y deseo Que podamos cambiar los asientos O si no, dormir una larga, larga, larga Así está Mirad a la zafaca de detrás Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Mi amiga Oficialmente hemos llegado aquí a Berlín Así que preparados para un día super Movinito Movinito sin parar, estamos reventados, este es el café casi que lo tomamos hoy, vamos a morir sobre eso de cafeína, pero moriremos felices, próximamente seguimos informando, uuuhuuuuu vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿cuál es la chica? final llegamos y nuestras vistas vamos a comer no 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 ha sido un día súper especial diría, ha sido súper divertido súper increíble me estoy enamorando un montón de esta ciudad díazos Helloworld qudd qudd duys que paro no me a dar resitir selves Bueno, me voy a comer unos huevos con aguacate, arquetá, soy muy fan, así que espero que estén riquísimos, ya os contaré. ¿Qué te has pedido tú? Las galletitas. A ver, a ver. Porque tengo un estímago muy grande. ¡Wow! Estamos aquí tomando un café porque hemos llegado como una hora y media antes. Hoy está lloviendo un montón, no pensábamos que llovería tanto, así que hemos decidido venir al museo. Después creo que salimos un poco sobre la marcha, pero a lo mejor vamos a casa con una amiga nuestra. Así que nada, en unos segunditos diría yo, pero voy a hacer como... y nos veremos en Bergamo. Vamos a la dirección. Nos vemos. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedamos con el hermano de Xavi que nos lleva de tour y tal, comeremos por el sitio que aún no sé ni dónde es ¡Y hit it up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!